En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos disponibles. Esperamos te ayuden a inspirarte o a decidir cuál comprar. Selección de mayo de mejor televisor Samsung DEMA de 75 pulgadas. Usa los enlaces de compra de la descripción para que puedas ver en Amazon los comentados en el vídeo. Top 5 Samsung QLED 4K 2019-65Q60R Smart TV de 65 con resolución 4K UHD Saprim Ultra Dimming QHDR Inteligencia Artificial 4K One Remote Control Apple TV y compatible con Alexa Su precio orientativo es de 931 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.3 sobre 5 puntos Top 4 Samsung QLED 4K 2019-65Q60R Smart TV de 65 con resolución 4K UHD Saprim Ultra Dimming QHDR Inteligencia Artificial 4K Diseño Metalik Premium Ardivote Apple TV y compatible con Alexa Apple TV Apple TV y compatible con Alexa Su precio orientativo es de 879 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.5 sobre 5 puntos Top 3 Top 3 Samsung E65R U7105 Smart TV 2019-65Q60R Resolución 4K UHD Ultra Dimming HDR HDR HDR10+, Procesador 4K One Remote Experience Apple TV y compatible con Alexa Su precio orientativo es de 650 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.4 sobre 5 puntos Top 2 Samsung 4K UHD 2019-65RU8005 Smart TV de 65 con resolución 4K UHD LiveDue in Alexa HDR HDR HDR10+, Procesador 4K One Remote Control AppSense exclusiva y compatible con Alexa Su precio orientativo es de 359 euros Valoración media de usuarios aproximada es de 4.5 sobre 5 puntos Samsung 665R U7405 serie RU7400 2019 Smart TV de 65 con resolución 4K UHD Ultra Dimming HDR HDR10+, Procesador 4K One Remote Control Apple TV y compatible con Alexa Su precio orientativo es de 669 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.4 sobre 5 puntos de usuarios. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!